Vamos a charlar un poquito sobre este tema, que es algo que la gente se acerca a preguntar. Esta situación en donde una persona que está cobrando una pensión derivada, es decir, porque el titular de esa pensión podría ser el esposo, la esposa falleció, y la persona queda cobrando el beneficio jubilatorio, que se transforma en pensión derivada. Y además tiene su propio beneficio. Vamos a ser más específicos. Jubilación, pensión. Yo estoy jubilada, fallece mi marido, y empiezo a cobrar la pensión derivada de mi marido. Entonces estaría cobrando un doble beneficio. En esta situación está el 20% de la población. Y con todo este tema del acuerdo con el FMI, que existió en la Argentina y demás, es uno de los requisitos que están pidiendo de que las personas dejen de cobrar el doble beneficio. ¿Por qué? Porque las personas que cobran el doble beneficio equivalen al 20% del padrón de ANSES. Entonces, de esta manera sería mucho más bajo lo que se gastaría desde ANSES para pagar las jubilaciones. Por eso, las jubilaciones y las pensiones. Por eso es este el debate en el que se está en este momento, y es parte de los requisitos que han pedido para bajar el déficit fiscal. Vamos a ver qué pasa con eso, si se cumple o no se cumple, ¿no? Falta tomar la decisión política. Falta tomar la decisión política, es un tema que se está debatiendo. Recordemos que el año que viene, en julio del 2019, tiene que haber una reforma previsional, y este es uno de los puntos sobre los que se está debatiendo. Asociémoslo con esto del G20, que estuvo la presencia de presidente de Christine Lagarde, también estuvo Trump, en donde se le agradeció la intervención por el FMI, y estas serían algunas de las consecuencias que tendría nuestro país por el acuerdo con el FMI. El ajuste, el ajuste en este caso en los jubilados una vez más. En los jubilados, exactamente. Sí, sí, esperemos que no se lleve adelante, pero bueno, este es uno de los temas que hoy por hoy se están debatiendo. Está bueno saberlo y está bueno plantearlo, porque son temas que habitualmente no se explican, en los medios masivos de comunicación, que hablan de un acuerdo, hablan de una reforma previsional, pero ¿cuáles son los alcances, quiénes son los perjudicados de esta reforma? Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de lo que podría ocurrir. Sí, sobre todo porque cuando hablamos del FMI y los grandes números, pensamos que es algo muy ajeno, pero con estas pequeñas cosas nos damos cuenta que en realidad el acuerdo con el FMI ya cruzó la puerta de nuestra casa y está dentro de nuestra casa este acuerdo, en donde una persona, pensemos en nuestra abuela, por ejemplo, que está cobrando su propia jubilación y también la pensión de la persona con la que ella vivía, que ha fallecido, dejaríamos, por ejemplo, esa persona pasaría a cobrar un solo beneficio. Y si es la mínima, pensamos que estaría cobrando alrededor de 11.000 pesos.